Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Hoy vamos a estar hablando de producciones de Entre Ríos. Y cuando digo producciones vamos a hablar de la cultura vitivinícola, también de la producción de cítricos y también de la producción, por qué no, de la apicultura, ¿no?, de la miel que tiene Entre Ríos. Vamos a hablar de todo eso con el diputado nacional Pedro Galimberti, que viene al piso del programa para contarnos de una jornada que desarrollaron dentro del Congreso de la Nación, junto con productores y también con público en general, que pudo disfrutar de este gran encuentro. Pero además quiero contarles que vamos a hablar de otras temáticas, porque vamos a estar conversando sobre arte con un artista que se encuentra exponiendo en este momento en el Congreso de la Nación. Estoy hablando de Daniel Otálora. Él expone con una gran muestra audiovisual diciendo en colores. Y también vamos a estar hablando no solo de arte, sino también de escritura. Porque vamos a presentarles un libro sobre la vida de Pía Baudraco. Este libro lo escribió María Bersa y nos va a estar visitando también en Todo Cultura. Lo escribió junto con Matías Máximo. Y vamos a estar conversando con ella para que nos cuente los detalles, cómo fue la investigación que realizó y cómo fue plasmar esta historia, esta historia tan importante sobre el activismo trans también, que cuenta el libro, en papel. Para que nosotros podamos disfrutar, podamos también leerlo. Pero antes de meternos de lleno, como yo siempre les cuento, tenemos curiosidades del Congreso. Y dentro de las curiosidades del día de hoy, queremos contarles cómo llegamos al día del respeto a la diversidad. Y a ese día llegamos de este modo. Hoy, en curiosidades del Congreso, queremos recordar su rol en lo que se denominó la conquista del desierto entre los años 1879 y 1885. Sobre todo teniendo en cuenta el contraste con los fundamentos del decreto presidencial, que en 2010 estableció al 12 de octubre, como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Hoy en día, dicha diversidad es reconocida por nuestra Constitución Nacional, que a su vez, suscribe a diversos tratados y declaraciones de derechos humanos internacionales que protegen la diversidad étnica y cultural de los pueblos. Todo ello está bastante lejos de lo que fuera una campaña militar que buscaba, según su ideólogo y principal ejecutor, Julio Argentino Roca, extinguir a los pueblos originarios que ocupaban lo que hoy se denomina el sur argentino. Roca fue nombrado ministro de guerra por el presidente Nicolás Avellaneda luego de la muerte de Adolfo Alcina en 1877, y es el mismo Avellaneda quien, un 14 de agosto de 1878, presenta su mensaje al Congreso Nacional con el objeto de promover la Ley Número 947 que el Congreso sancionaría dos meses más tarde dando el necesario financiamiento a la primera parte de la denominada Conquista del Desierto. Entre otras cosas, Avellaneda decía hasta nuestro propio decoro como pueblo viril nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la Ley del Progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más ricos y fértiles de la República. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a los 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Y sin embargo, les abandonamos toda la iniciativa de la guerra permaneciendo nosotros en la masa absoluta defensiva ideando fortificaciones que oponer a sus invasiones como si fuéramos un pueblo pusilánime contra un puñado de bárbaros. Hemos sido pródigos de nuestro dinero y de nuestra sangre en las luchas sostenidas para constituirnos. Y no se explica cómo hemos permanecido tanto tiempo en perpetua alarma y zozobra, viendo arrasar nuestra campaña, destruir nuestra riqueza, incendiar poblaciones y hasta sitiar ciudades en toda la parte sud de la República, sin apresurarnos a extirpar el mal de raíz y destruir esos nidos de bandoleros que incubo y mantiene el desierto. Hoy en día se conmemora el 12 de octubre como Día de Respeto a la Diversidad Cultural y tal vez sirva de algo este modo de reparación simbólica, algo que ayude a contrarrestar tanta muerte y exterminio, convalidada desde las más altas esferas políticas en los finales del siglo XIX. Bueno, y como les había contado anteriormente, hoy vamos a hablar de las producciones entrerrianas. El presente de las producciones entrerrianas es un evento que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación, una actividad que promovió el diputado nacional Pedro Galimberti de la UCR por la provincia de Entre Ríos que se encuentra con nosotros, así que bienvenido diputado, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. La verdad que fue muy lindo también leer la información del evento y también cuando lo llevaron a cabo que iban a estar presentes productores de diferentes actividades productivas de la provincia. Quiero que me cuente un poco primero de la actividad, ¿cómo se desarrolló? Estuvimos, esto digamos, se fue armando la actividad en virtud de alguna de las recorridas que usualmente los legisladores efectuamos por nuestro territorio, por nuestra provincia. Una de las primeras que habíamos tenido fue una charla con diferentes vitivinicultores de Entre Ríos que se habían conformado en una asociación. Notamos su entusiasmo, sus ganas de recuperar una actividad que en su momento se había dejado de lado en la provincia por lo que era la regionalización de las producciones hace muchos años atrás. Y bueno, hay mucha gente que hoy viene haciendo un esfuerzo importante y además desde lo que tiene que ver con la producción en sí se están llevando adelante diferentes emprendimientos en prácticamente todo el territorio de la provincia. ¿Cuáles serían las características principales? ¿Cuáles son esos emprendimientos o de qué género? ¿De qué tipo de producción? Básicamente vitivinicultura, digamos, que fue lo primero que nos apareció y a partir de esto se fueron dando otras cosas y trajimos también algunas cuestiones vinculadas a la citricultura que es básicamente una economía regional muy fuerte en el noreste entrerriano abarca también parte del sur correntino bueno, en otros lugares de la Argentina también se presenta y trajimos también la apicultura que es una actividad que tiene presencia muy fuerte en Entre Ríos pero que tiene presencia en realidad en prácticamente toda la Argentina salvo la ciudad autónoma de Buenos Aires y creo que Tierra del Fuego en el resto de los lugares de la Argentina hay producción apícola entonces trajimos una variedad de producciones para que básicamente vengan, tengan la oportunidad más allá de poner sus productos por sobre todas las cosas de charlar con algunos legisladores para que tomen real noción de bueno, cuál es la situación por la que están atravesando cuál es la historia cómo se han iniciado algunos de ellos problemáticas por las que los transitan en el día a día y obviamente en el contexto de la Argentina y el mundo este fue un poco la idea y elegimos estas tres primeras como en realidad también tenemos pensado avanzar inclusive con otros legisladores que estuvimos charlando a fin de mostrar un poco lo que hacemos porque donde está ese tipo de producciones Entre Ríos es una provincia con un sinnúmero de actividades en términos de vinculación económica a lo agropecuario la idea fue esto mostrar un poco alguna que estaba recuperando como era la vitivinicultura alguna vinculada a la economía regional y otra que tiene presencia no solo en Entre Ríos sino todo el territorio de la Argentina como es la actividad pícola O sea, cuando dice que la actividad vitivinícola la están recuperando ¿en qué momento fue que dejó de estar presente la actividad en la provincia? Bueno, allá por los años 30 en la época del gobierno del presidente justo hubo algún decreto que estableció entonces nuestra zona puntualmente yo vengo ahí de la zona del norte entrerriano pero a lo largo de toda la costa del río Uruguay la corriente inmigratoria de finales del siglo XIX principios del XX trajo muchas de estas costumbres digamos la cuestión económica a veces también se relaciona con la idiosincrasia con las costumbres con los modos de vida de la gente que venía y en este sentido la vitivinicultura era muy importante en nuestra zona cuando se produce esa decisión que básicamente la lleva a la zona cuyana eso significó erradicar las viñas de la provincia de Entre Ríos tan es así que bueno algunos un poco más osados guardaron los armientos y luego continuaron de manera ilegal su producción y también muchos elementos que tenían que ver con los pequeños toneles las barricas los instrumentos que tenían a los efectos de llevar adelante bueno su producción que en definitiva era también un sustento y un medio de vida digamos hace muchos años atrás cuando eso se erradicó bueno fueron pasando los años y se ha comenzado a recuperar esa actividad hace aproximadamente unos 20 años 20 años y que bueno que se dan en un contexto donde también se resignifica lo que es la actividad bueno todo lo que es la actividad vitivinícola donde se empieza a valorar ya no tanto solo la región del vino sino también el terroir que es la tierra entonces en el caso de Entre Ríos es las características propias que tiene la tierra de Entre Ríos que es lo que hace que ese vino sea sabroso cuando se elabora como toda producción determinados frutos tienen condiciones según los lugares donde están pero bueno según cuentan los que saben y algunos ingenieros estamos en presencia de una zona en la cual tranquilamente se puede producir este tipo de actividad se puede llevar adelante con características absolutamente diferentes por ejemplo la que hay en la zona de Cuyo pero que crean un vino con características especiales no vas a poder hacer un vino con las características Cuyana en Entre Ríos y viceversa tampoco lo podrían hacer digo los mendocinos los sanjuaninos bueno pero lo lindo no está en la diversidad recién hablábamos de eso también ¿no? y justamente poder producir también un producto que tenga las características propias totalmente y además a lo largo del tiempo se han mantenido yo vengo de la zona de Colonia de donde hay he nacido y me he criado ahí por tanto uno conoce y aún cuando era chico se encontraban algunos de estos pequeños ni siquiera bodegueros pero que hacían lo que le llamamos los vinos caseros que en definitiva eran producciones ¿el patero? bueno en definitiva ese tipo de vino pero que en pequeñas cantidades pero que elaboraban ese producto a partir de de las uvas y muchas veces insisto en esto ¿no? con con sarmientos que habían conservado desde hace muchos años inclusive cuando la ley los había obligado a que lo saquen que lindo y que historia que tiene ¿no? también y vos recién habías mencionado además de de la actividad vitivinícola la apicultura y hablando de apicultura quiero contarte que estuvimos presentes en el evento y entrevistamos a una apicultora a Gabriela Tamaño y vamos a ver que nos decía como no Somos entrerrianos y estamos mostrando nuestros productos la apicultura en Entre Ríos es muy importante tenemos una tradición en apicultura hay muchísimos apicultores pero además tenemos mucha potencialidad porque nuestro territorio nuestros nuestros verdes se prestan justamente para eso para generar diferentes tipos de mieles y en todo el territorio de la provincia cada una de las floraciones nos aporta diferentes tipos de mieles Argentina es un gran productor de miel y además un gran exportador de miel Argentina exporta el 95% de lo que produce y es hoy en día el segundo exportador mundial de miel en el mercado internacional estamos hablando de miel y yo siempre digo que debemos hablar de mieles ¿verdad? porque la miel la elaboran las abejas a partir del néctar de las flores y para decirlo simplemente de una manera simple y comprensible para todos habrá tantas mieles diferentes como néctares de los cuales provenga esa miel sabemos que cada especie tiene sus características vegetales tiene sus características aromas particulares y demás y eso se va a ver reflejado en las características de cada una de las mieles estamos acostumbrados a hablar de vinos todos sabemos cuando nos dicen vinos que hay vinos de diferentes colores sabores orígenes de diferentes características de distintas cepas y que todos pueden ser buenos y vamos a elegir en función de nuestro gusto nuestra preferencia y vamos a pagar por esa preferencia y bueno en el caso de las mieles tenemos que transitar ese camino para diferenciarlas también porque hay en realidad muchas mieles tantas como tipos de néctar hayan nutrido la formación de esa miel tantas como las abejas especies hayan visitado las abejas para producirla la miel es buena si es una miel pura de abejas es así toda miel es buena si cumple con esas características además nosotros en Argentina tenemos la suerte de haber desarrollado durante muchos años un proceso de generar la trazabilidad de nuestros productos y eso garantiza de alguna manera la calidad final porque la calidad se hace en toda la cadena productiva desde que empezamos en la colmena hasta que terminamos envasando entonces toda miel es buena si fue producida a conciencia y de esta manera cada una va a tener su impronta particular y cual elegimos va a depender de nuestras preferencias bueno ahí estamos escuchando a Gabriela Tamaño una referente en apicultura consultora internacional en el tema formada también en la Universidad Nacional de Entre Ríos así que se puede estudiar entonces apicultura en la Universidad Nacional de Entre Ríos en realidad lo que tenemos muy cerca de mi ciudad de Chajarí es la ciudad de Concordia está ahí a 80 kilómetros y la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene como una de sus carreras la licenciatura en tecnología de los alimentos a partir de esto Gabriela es profesora de esa casa de estudios y además es reconocida inclusive a nivel internacional es una disertante prácticamente continua en diferentes simposios que se realizan en el mundo vinculado a la apicultura y hoy día además está trabajando en Uruguay digamos su trabajo es tan bueno que ha sido llevado también a la República Oriental de Uruguay y está trabajando si se quiere en algún proyecto que engloba también a Entre Ríos porque hay una característica específica desde el punto de vista de lo que puede ser una denominación de origen que son mieles de salto grande pero del lado uruguayo en algunos otros lugares por ahí se están haciendo cosas que podríamos hacer nosotros pero puede tener distintas características la miel si por eso lo decía ella recién en la entrevista básicamente el néctar en función de la flor que elija la abeja va a tener determinadas características y esto es muy importante porque la Argentina tiene un gran volumen lo decía recién es la segunda exportadora mundial prácticamente el 95 arriba del 90% de lo que producimos lo exportamos lo importante es comenzar además que en algunos lugares ya se está haciendo pero esto hay que intensificarlo la diferenciación de los tipos de miel porque obviamente eso da desde la posibilidad de la comercialización una mejora sustancial en el precio y no estamos hablando de nada en abstracto sino que hay países algunos como Nueva Zelanda que tienen un incremento notorio respecto a lo que es un kilo de miel o producto en función de que realiza ese trabajo y así como Nueva Zelanda hay dos o tres países más pero el caso de los neozelandeses es verdaderamente un ejemplo a imitar y en ese sentido Gabriela tiene los conocimientos necesarios y está trabajando con muchos apicultores para avanzar en ese camino Es una eminencia además en el tema Diputado yo le agradezco mucho por haber venido al piso aparte me siento como en casa de hablar sobre una provincia de la provincia de mi abuelo así que le tengo mucho cariño a Entre Ríos y bueno conocer también las posibilidades productivas que tiene es hablar de lindas características para visitar para disfrutar en gastronomía en turismo y también en lo que es el desarrollo de la producción a nivel local Muchísimas gracias Gracias a usted por la invitación Bueno lo quiero invitar antes de que se vaya no sé si se quedan unos minutitos antes le estaba comentando sobre la sección que tenemos en el programa que se llama Diputados Recomiendan donde los diputados que integran la Cámara de Diputados de la Nación como ustedes nos recomiendan características culturales de la provincia que representan en esta ocasión tenemos las recomendaciones de un colega suyo del diputado Rogelio Iparaguirre del Frente de Todos que nos va a hacer recomendaciones vamos a escucharlo entonces ahora Soy Rogelio Iparaguirre diputado nacional del Frente de Todos y quería aprovechar este espacio para hacerle dos invitaciones que tienen mucho que ver con la cultura con la identidad con el entretenimiento pero también con algo que me gusta mucho que es la gastronomía y son dos invitaciones a la ciudad de Tandil mi pueblo del 4 al 7 de noviembre a Chacinar la fiesta de Chacinar donde vamos a volver a batir el récord mundial del salamín más largo es una muestra de tres días con espectáculos culturales comida y sobre todo con el característico salamín tandilense y del 9 al 11 de diciembre para quienes no hayan podido visitarnos en noviembre tienen otra oportunidad y es la fiesta del queso tandilero también un evento cultural y gastronómico importantísimo que pueden atender en lo más alto también de la gastronomía de la provincia de Buenos Aires y aprovecho también para hacer un par de recomendaciones literarias es una novela que ya tiene algunos añitos de un autor latinoamericano cubano precisamente Padura El hombre llamaba a los pernos una biografía novelada de una manera exquisita maravillosa sobre León Trotsky y algunos elementos sueltos de esa historia que también están un tanto ficcionados Padura es un fenómeno de la escritura latinoamericana y volviendo a lo nuestro y algo que esto sí tiene ya muchos más años dos libros elementales para comprender y conformar la compleja identidad nacional con todas sus contradicciones como son el Facundo de Domingo Fogostino Sarmiento y como es el Martín Fierro de José Hernández elemental no hay que perderlo no pasan de moda nunca sobre todo en momentos que estamos en esta locura y esta enfermedad social de la grieta bueno volver a entender que las contradicciones son aquellos de donde nace la potencia de ser argentino es muy bueno y para eso estas dos obras son siempre recomendables bueno y venimos de las recomendaciones del diputado nacional Rogelio Ayparra Aguirre que nos recomendó por la provincia por Buenos Aires ¿no? características culturales y hablando de cultura características culturales yo quiero que vean esta obra de arte que tengo en mis manos no es solo la tapa de este libro que tengo sino que voy a ir dándolo vuelta si es que puedo porque quiero mostrarles acá a ver sin romper porque son obras de arte ¿no? estas obras son de Daniel Otálora él expone en el Congreso de la Nación con una muestra que se llama Diciendo en Colores y en esta muestra tiene obras de este estilo yo quiero tratarlas con cuidado así que delicadamente mientras el artista me supervisa voy a aprovechar también para darle la bienvenida muchas gracias gracias a usted Daniel, bienvenido gracias por estar en el piso de Rodo Cultura hoy es muy lindo lo que haces es muy lindo trabajo de muchos años muchos años de trayectoria de trayectoria y tuve un bueno maestro como Carlos de Arena que fue el que me abrió mucho la cabeza me transportó yo pinté muchos sellos figurativos claro pinté en la boca con otros maestros pero el último que tuve fue Carlos que él me hizo cambiar toda la mente me dio la libertad para pintar a ver yo quiero arrancar desde los orígenes ¿a qué edad comenzó con la pintura? a los 20 años ¿y cómo fue que incursionó? y excursioné por un amigo que un socio que yo tenía cuando tenía el trabajo que quería empezar a pintar y bueno yo nunca había pintado bueno por acompañarlo a él me fui enganchando a la pintura y después una vez que esto es como un vicio cuesta dejarlo una vez que te enganchas cuesta dejarlo y traté de aprender lo más posible de interesarme y fui cambiando de maestro y fui progresando y entonces ahora estamos viendo algunas de las obras que se expusieron en el Congreso de la Nación y empezó con un estilo figurativo dijo mucho de la boca marina mis calles de la boca todas esas cosas mucho de la boca ¿y en qué momento ocurre ese cambio? en la época del 90 en los años 90 ¿y qué fue lo que hubo algún detonante? sí fue a raíz de un crítico López Chudra que era amigo mío y que me decía que me buscara un maestro para que vea los cuadros que yo hacía bueno en ese momento yo digo no conozco otra persona bueno él me mandó a voz de arena habló con él y me invitó al taller y bueno y de ahí empecé a estudiar con él a trabajar con él tuve dos años con él y bueno después ya fue el último maestro que tuve ya fui trabajando solo tratando de progresar lo que uno puede ¿no? y esta es la última etapa que dice estos son anteriores a la pandemia estos son previos a la pandemia porque ahora estamos antes de la pandemia o después de la pandemia ¿hubo un cambio en la pintura? esto lo dice en tiempo pandemia ¿qué cambios notó en el momento de pintar? previo a la pandemia digo post pandemia ¿no? ¿qué cambios hubo en su arte? más suelto lo veo más suelto ¿sí? más suelto entonces al contrario de todos a todos los estresó la pandemia y lo que pasa que en la pandemia yo no salía de mi casa no salía claro mis hijos me traían todos los recomiendas y pinté demasiado demasiado porque me quedé después todo duro de no caminar de no salir a hacer ejercicio claro y bueno pero me sirvió para yo pienso que hay una este es antes de la pandemia claro estos también son antes de la pandemia previos previos sí sí este también son obras previas o sea que la pandemia le trajo dos cosas una gran cuantodactura pero una gran producción de arte esto lo hizo en la pandemia todo esto lo hizo en la pandemia todo esto en la pandemia entonces y quiero preguntarte porque recién decías bueno empecé a pintar a los 20 años acompañando a un amigo a una clase y te enganchaste te enganchaste mucho ¿qué hacías en ese momento? yo era metalúrgico metalúrgico y ¿cómo fue que a ver el arte es pintar hay diferentes formas de arte ¿por qué no la escultura? ¿por qué ¿por qué la pintura? porque se dio la pintura se dio eso nada más podía haber ido de otro lado yo no tenía ningún conocimiento la verdad no tenía claro ¿y qué es lo que yo siempre me pregunto en el momento de hacer una pintura bueno ¿qué es lo que inspira a un artista? ¿no? hay que sentarse yo pienso que hay que más que nada trabajar sí eso de la inspiración viste es medio derretivo eso quería saber ¿la inspiración baja y uno pinta o hay que sentarse y trabajar y trabajar y ahí van saliendo las cosas a veces no sale claro no siempre sale en los cuadros bueno yo los dejo un tiempo y después los vuelvo a ver y a veces le encuentran el efecto el problema que uno le encuentra ¿viste? ¿sos muy perfeccionista en el arte? sí soy este lo que pasa es que yo tiene que estar la obra completa yo no soy de hacer una figura detallada las figuras están adentro hay gente que la puede ver y hay gente que no hay gente que a lo mejor no le gusta no la sabe interpretar pero bueno eso es lo que yo expreso y yo me pregunto porque recién decías bueno a veces empiezo a pintar obviamente para pintar hay que trabajar o sea no es que la inspiración baja de la nada mágicamente sino que uno tiene que sentarse y trabajar entonces bueno sentarse digo no sé si tal vez uno pinta parado sentado me refiero a que hay que ponerse enfrente de la pintura de la tela y trabajarla y vuelve dijo que vuelve y la corrige porque encuentra algunos errores entonces vuelve y la corrige ¿cuántas veces se puede volver a una obra y cuando se sabe decir basta? uno la manoseas demasiado hay saber dejar la obra en un momento ¿y cómo te das cuenta? uno se da cuenta cuando ya o a veces no sabe ya más qué hacer y dejala porque ya está porque si no uno sigue la va empeorando claro yo la manera de pintar mía yo no uso boceto no uso modelo yo voy poniendo pintura como me va saliendo a veces no sale hay que guardar medio cuadro y después uno lo deja y lo entra a mirar lo entra a estudiar esto me gusta esto no me gusta y ahí uno lo va trabajando lo mismo que las formas a veces la misma pintura te llama una forma y vos seguís esa forma a veces no es una pintura muy distinta a estar pintando un modelo que vos tenés ese modelo ahí tenés cierta ya cosa concluida que es el tema acá no acá uno lo va sacando va viendo el color que a mí me interesa mucho es el color la forma y el espacio claro esas tres cosas que y el color sobre todo es una característica también propia de su impronta de su estilo recién nos mencionaba también los diferentes maestros que tuvo a lo largo de su carrera quienes son sus quienes fueron sus referentes también a lo largo de su trayectoria bueno hay muchos maestros nosotros tenemos en la Argentina grandes maestros que todos algo te deja uno que significa mucho para usted o que admire bueno Bernie es uno de ellos de arena que fue maestra mío que lo tengo en el corazón y bueno hay muchos se llama Suárez que es el escultor que me encanta este mucho mucho maestra sería innumerable contar todo Carlos Alonso Carlos Alonso sí y también yo me pregunto a la hora de pintar también si fusiona diferentes disciplinas del arte yo por ejemplo acá veo este libro que nos trajo con diferentes obras de arte y hay como unos recortes también debajo de la pintura yo lo muestro a cámara para que también puedan hacer detalles utiliza mucho el collage el collage también hecho collage como Bernie como Bernie a esa altura no pero he hecho obras grandes de collage también cuadros grandes de un metro y pico este ya estaba lo había pintado hace un tiempo que no lo había terminado y bueno llegó el momento y empecé con la carpeta esta y bueno y la pinté toda y lo fue sumando usted se plantea objetivos de qué es lo que va a pintar en cada momento o no yo veo la tela blanca y pienso qué hago bueno pero por lo menos la dimensión de la pintura eso ya lo tiene resuelto sí pinté con los grandes suelo pintar y cómo es un día un día de pintura mira yo no el día no soy de trabajar todo el día pinto puedo pintar tres horas cuatro horas y ya el cuadro ya me pide que lo deje claro lo deje y que después lo estudie nunca hago un cuadro de un solo toque ¿cuántos días cuánto tiempo puede puede llevarle realizar una obra de arte entonces no te puedo decir puede a lo mejor que con ocho horas lo haces o menos o a veces el cuadro no sale y te lo podés tener un mes parado ahí y no lo tocas y yo quiero saber porque hay dos roles en un artista está el rol de la parte de producir arte y de concretar y de hacer la obra de arte y la parte también de exhibirla y usted exhibió en diferentes lugares estuvo en el Museo Sibori en el Salón también de Otoño de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos el Centro Naval Argentino ha estado en innumerables espacios ¿cómo es llevar a cabo esa otra faceta que no es la artística sino la de exhibir mostrar lo que uno hace yo mientras pude expuse lo que pasa que tampoco yo me me ocupé mucho de ese tema claro a pesar salones si mandé muchos salones tuve varios premios pero comercialmente no fui nunca tuve esa paciencia de ir a mostrar el cuadro y sin embargo ha recibido premios reconocimientos pero siempre digo porque siempre está ese lado que uno siempre dice bueno está la parte que me gusta mucho que tal vez es la artística y la otra parte la parte comercial claro que bueno uno expone tal vez tiene que estar presente hablar con el público son otras instancias del arte también y cuáles son los proyectos a futuro bueno a futuro todavía no tengo nada en firme seguir trabajando viste y cuando hay la oportunidad volver a exponer y totalmente pero siempre trabajar entre lo que pueda está bien siempre hay que trabajar y hay que seguir creando Daniel es un placer tenerte en el piso el placer es mío porque la mayoría de ustedes de invitarme no te agradezco muchísimo diciendo en colores la muestra que estuvo aquí en el Congreso de la Nación con todos los colores de Daniel Atalora aquí en la Cámara de Diputados de la Nación nos vamos a ir a un corte ahora Daniel ustedes no se vayan que enseguida volvemos bueno bueno ahora sí yo les conté al principio del programa que íbamos a hablar de literatura de escritura porque se encuentra con nosotros la escritora María Marta Bersa bienvenida María Marta ¿cómo estás? gracias por invitarme bueno te estamos invitando principalmente por un libro que escribiste un libro muy lindo que se llama Si te viera tu madre activismo y andanzas de Claudia Pia Baudraco 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 de bueno tuyo de María Marta Bersa junto con Matías Máximo sí ¿cómo surge primero la idea de plasmar la vida de esta gran activista en un libro? bueno esta gran activista que es Claudia Pia Baudraco fue mi amiga mi hermana mi compañera de vida junto con Belén durante mucho tiempo yo la conocí principios de los 90 ella con 20 años yo con 16 así que de jovencita de jovencita sí así que escribir el libro en parte fue cumplir un deseo de ella ahí estamos viendo la etapa del libro porque si nosotros tenemos todo este material el libro combina textos en realidad son dos libros en uno sí es el proyecto el primer proyecto del archivo de la memoria trans como editorial claro se lanza con con este libro como editorial que tiene una primera versión de noviembre del 2021 de forma digital de descarga gratuita por medio de la editorial de la Universidad de La Plata y además está promovido el libro por la diputada nacional Mara Brower sí hace poquito tuvimos la presentación ¿cómo fue la presentación? ¿cómo se desarrolló? bueno emocionante porque digamos cuando uno por lo menos a mí lo que me pasa que cuando me separo del libro y te pasan imágenes de Claudia hablando pasaron un extracto de su famoso discurso que ella dio en la comisión de género cuando se estaba pensando el proyecto que después se vota en mayo del 2012 creo ¿no? sí en el 2012 bueno el famoso discurso que dice bueno ¿no? si volvería a pesar de tanta tortura tanto abuso si volvería volvería a nacer nacería trans porque sí soy feliz por estar orgullosa así que bueno verla siempre llorando todas Belén todos llorando pero bueno fue hermosa la presentación fueron hermosas las palabras hacia el libro que era una propuesta que estábamos dudosos teníamos entre duda no sabíamos cómo iba qué recepción podía tener porque es un libro que combina documento crónica entrevista y después la famosa digamos la fantástica idea que tuvo el archivo de que es pensar dos libros un libro solo con los textos y otro libro que es con todo el archivo audiovisual de fotos perdón no audiovisual con todo el archivo de fotos que tenemos de Claudia que es el fondo que origina el archivo de la memoria trans y cómo fue recaudar bueno también esa información ¿no? los testimonios poder tener los testimonios para ese libro bueno los testimonios fueron una serie de entrevistas algunos amigos o sea entrevistar a los amigos de toda tu vida algunos de ellos fallecieron en el camino como Claudio la beba después también entrevistar a la abogada la primera abogada que tuvieron ellas cuando comienzan a organizarse a principios de los 90 que también Ángela Vanni que ya falleció en los primeros meses del COVID del 2020 así que combinamos entrevistas amigos algunas activistas trans como Luisa Paz bueno Belén como amiga hermana y activista también y después está toda la parte del fondo documental que no era difícil porque es el material que yo tengo en mi casa donde además funciona la biblioteca y museo Claudio Pia Baudraco así que con Matías era juntarnos los sábados en casa y buscar ahí entre cajas ver qué íbamos a usar bueno de hecho recién estabas mencionando a María Belén Correa María Belén Correa te cuento que está con nosotras en este momento porque está por suma así que vamos a aprovechar para saludarte María Belén Correa una gran activista trans y además que fundaste junto con Pia Baudraco fundaste la asociación bueno la asociación de travestis de Argentina al principio era solo con una al principio era una sola porque ahora es más amplio exactamente bueno buenas noches cómo estás buenas noches muchísimas gracias por la invitación por estar presente también bueno es un placer contar con tu con tu testimonio el día de hoy sobre todo luego de la presentación del libro que realizó María Marta Bersa en el Congreso de la Nación vos sos un referente y sos un referente internacional del activismo trans en este momento estás por Zoom porque no estás en Argentina contanos dónde estás vivo en Hannover Alemania estoy a una distancia vine a Argentina precisamente para la presentación del libro yo estuve presente en la presentación del libro me encuentro en Argentina en este momento estás acá entonces estoy en Argentina vine los primeros días del mes precisamente para la presentación del libro lo que pasa es que estoy a una cierta distancia hasta llegar al canal por eso es que tuve que estar por Zoom como estaba contando Martita este es el lanzamiento con este libro sobre nuestro primer libro como editorial ya que el archivo es un proyecto archivístico de colección de distintos fondos y acervos de fotografías de distintas compañeras pero al sacar nuestro primer libro como editorial tenía que ser el libro de Claudia Piava porque fue el puntapié inicial la caja de Claudia cuando ella muere en el 2012 nos deja alrededor de 6.000 imágenes en esa caja y a partir de ahí empezó la colección de lo que hoy es el archivo de la memoria trans claro y el archivo de la memoria trans es un archivo que hoy es de acceso público se puede visitar se puede recopilar información si tenemos un catálogo virtual en la cual se puede consultar perfectamente en lo que son investigaciones o tesis la página es archivotrans.ar y después tenemos nuestras redes virtuales Instagram y Facebook que también Archivo Trans donde normalmente seguimos subiendo imágenes para que el archivo no quede estancado y todo el tiempo venimos generando materiales como libros audiovisuales radionovelas exposiciones en distintos espacios estamos ahora cerrando una exposición que va a estar en el Museo del Bicentenario que para los primeros de noviembre una exposición muy importante sobre todo por el espacio en donde vamos a estar haciendo la exposición bueno van al Museo del Bicentenario vienen del Congreso de la Nación que es la Casa de las Leyes la Casa del Pueblo así que en lugares muy representativos también de los derechos y de la identidad de las personas así que quería preguntarte en principio quiero conocer tu visión como activista sino ¿cómo notas a la sociedad hoy en día? ¿qué aceptación tiene la sociedad hoy en día? ¿qué espacios da la sociedad? ¿qué reconocimientos hay? ¿y qué nos falta todavía? ¿qué carencias tiene? por supuesto que los cambios a partir después del 2012 es notable por el tener una ley de identidad de género en la cual nos reconoció como personas teniendo en Argentina de los derechos humanos la búsqueda de la identidad tan fuerte nosotras la pudimos tener a partir del 2012 donde podamos tener una identidad a la que nos corresponde y poder votar en la mesa que nos corresponde ser internadas en el hospital en la cama que nos corresponde y hasta ser enterradas con el nombre que nos corresponde que hoy tenemos nuestro TNI a partir de ahí podemos empezar a ver el primer cambio de una democracia de una dictadura a una democracia la democracia de las personas trans a partir del 2012 cuando el Estado dejó de perseguirnos ese es el primer cambio que podría decirte lo que es a partir de hoy es las niñeces y las adolescencias están protegidas en cuanto a que no te estén en un colegio e incluso está un cupo laboral la deuda es la reparación histórica para las personas mayores de 40 años que fueron las que sufrieron toda esa persecución alabozos distintas cuestiones que fueron haciendo que el Estado tenía un mecanismo de persecución por eso es tan importante que en el Congreso de la Nación se hizo la presentación del libro y a la vez esta exposición que te contaba que vamos a hacer a partir del mes que viene los primeros días en el Bicentenario también está mostrando lo que pasaba en los 70 en los 80 y en los 90 sobre todo que la exposición va a ser con fotografías del archivo y con fotografías del archivo general de la Nación vamos a estar comparando fotos oficiales con las fotografías nuestras esa es parte de la muestra entonces cuando te digo de la deuda que falta hasta el día de hoy estamos pensando que la democracia las personas sí vino en el 83 y a partir del 85 estuvo la reparación histórica para todas las personas y para nosotras no llegó hay un vacío todavía y una gran población que cuando se dicen las batallas son las que estuvieron al frente de estas batallas para hoy poder tener estas conquistas como decir el cupo laboral trans o la ley de identidad de género misma claro cuántos años más de lucha y un acceso tardío a los derechos en ese caso sobre todo que no me pueden reparar con derechos como trabajo salud o vivienda porque esos derechos los tengo son los derechos básicos universales claro exactamente por eso es que pensamos como reparación como se hizo después de la dictadura de una verdadera reparación eso es lo que estamos por eso es también tanto el apoyo de Mara Brower por haber hecho esta posibilidad de haber hecho la presentación y sobre todo que Mara Brower es quien está llevando a cabo el pedido de quien está llevando a cabo por supuesto el pedido de esta reparación histórica para la población trans está muy bien bueno te agradezco muchísimo muchísimo por estar en el programa el día de hoy nosotros vamos a seguir un ratito más en el piso pero te quiero agradecer María Belén Correa por estar con nosotros pronto a tu regreso a Alemania y gracias por haber venido aparte al Congreso a la presentación del libro muchísimas gracias y saludos a todos nos vemos hasta luego bueno un placer hablar con esta mujer que es una gran activista y que aparte está acompañando la presentación de este libro ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo? el libro llevó tiempo de escribirlo porque era una demanda que Claudia Viva siempre me decía yo soy historiadora de formación claro mientras vamos viendo las fotos entonces Claudia en chiste siempre me decía vos tenés que escribir mi libro porque yo voy a hacer historia y mirá que claro que lo tenía ¿no? y yo le decía que yo escribo sobre siglo XIX que no hago historia contemporánea y bueno en el 2018 lo conozco Matías Máximo en la inauguración de la biblioteca que estábamos con Belén él ve el material documental que aparece fotos escritas libres en un burger en Milano y dice tenemos que hacer el libro nos agarró la pandemia hasta el 2019 empezamos a trabajar nos agarró la pandemia y en el 2021 dijimos lo tenemos que hacer y la realidad fue que sí tuvo un tiempo muy largo de preparación y después nos sentamos y lo escribimos en tres meses yo te cuento acá el programa ya termina estamos llegando al cierre a mí me encantaría que nos leyeras un fragmento del libro yo voy saludando a la audiencia al televidente que está del otro lado y nos vamos a ver el próximo miércoles pero nos vamos a ir en vivo con María Marta Bersa que nos va a leer un fragmento del libro de Si te viera tu madre activismo y andanzas de Claudia Pía Baudraco bueno elegí un fragmento que muestra la alegría que se vivía aún en tiempos duros los grandes eventos seguían siendo los cumpleaños las celebraciones de fin de año la elección de la reina trans la marcha del orgullo y como siempre los carnavales del conurbano las fiestas de cumpleaños tenían una mística y una estética particular porque servían no solo para reunirse sino fundamentalmente para evidenciar el estatus social y económico de las chicas las reinas del festejo eran las recién llegadas de Europa Italia o Francia ellas realmente tiraban la casa por la ventana brindando comida y bebida a granel marihuana cocaína a todos sus invitados entre los cuales el tesoro más preciado eran los jovencitos que trabajaban de taxi boy en los alrededores de las calles Marcelote Alvear y Pueyrredón a la hora del baile las más jóvenes y bonitas dominaban la pista batiéndose a duelo con los clásicos musicales del momento los vestidos caros europeos los zapatos estiletos italianos los perfumes las pieles las joyas eran todos indicadores de prestigio riqueza y del éxito alcanzado en las calles de las ciudades europeas de las calles